Castaños, bonitos castaños Vamos con la tropa ¿Qué había pasado? El bocata que lo perdió ¿Quién? El bocata ¿Quién? El de varón rojo Cogemos hacia... Villanueva de Valdeja Vamos allá Campo de las Danzas A ver qué es eso La gasa Ileva de Valdeja Ileva de Valdeja Cine Ileva de Valdeja Qué guapositios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no